El éxito de Fall Guys era de esperarse, ya que se contaba con todas las características para ser relevante. Era divertido, fácil de jugar y era entretenido de ver. Eso y un dado que su mecánica de juego se pareciera tanto a clásicos programas como Humor Amarillo y White Pout, lo hizo muy popular entre los streamers. Tanto así que sin importar donde estuvieras, te encontrarías con algo relacionado sobre Fall Guys. Y digamos que el que lo regalaran en PlayStation Plus no hizo más que aumentar esta bola de nieve que se estaba creando. Los días pasaban y Fall Guys no paraba de crecer. Pero como dicen por ahí, todo lo que sube tiene que bajar. ¿No? Fall Guys fue todo un boom durante el mes de agosto, incluso superando juegos como League of Legends y aunque sea difícil de creer, a Fortnite. Sin embargo, llegando a septiembre se notó una gran baja en el número de sus jugadores. ¿Pero por qué Fall Guys está muriendo? La razón más coherente que se me ocurrió es que la gente simplemente se cansó. Me explico. La idea principal de Fall Guys es competir en varios circuitos en donde tenemos que demostrar que somos los mejores. Vamos, la idea de cualquier multijugador. En recompensa por ganar todos estos desafíos se nos premiará con Q2 y coronas. Siendo los Q2 los más comunes. Ya que dependiendo en qué número de circuito perdamos se nos darán más o menos Q2. Y las coronas siendo las más codiciadas, ya que estas solos se nos harán otorgadas si somos el último superviviente. Y no se pueden comprar. Los Q2 sí. Pero ¿y para qué queremos Q2 y coronas? Pues Fall Guys tiene una tienda interesante. Una que reiniciará sus objetos cada cierto número de días a veces podrá tardar quizás un día y otras puede tardar unos 3 o hasta 7 días. Cabe recalcar que los objetos de abajo son totalmente aleatorios y que solo verás tú en tu tienda. Y los de arriba son objetos en su mayoría nuevos y que verán prácticamente todos los jugadores en sus tiendas. Por lo que si hay un nuevo objeto en esa tienda que no te sorprenda que toda tu lobby esté plagada de esta tuenda. La mecánica de la tienda es muy interesante. Prácticamente es lo que hace que el juego funcione. Ya que sin ella ¿para qué quieres Q2 y coronas? Pero mi gran problema con la tienda es que es demasiado costosa. No lo digo tanto por los objetos que cuestan Q2 ya que encuentro que en su mayoría tienen un precio muy razonable. Y bueno prácticamente con farmear un rato e intentar no perder en rondas muy bajas puedes farmear Q2 sin mucha dificultad. Mi problema real viene con las coronas. Y es que los objetos más vistosos valen coronas. Si quieres un color chido vale corona. ¿Quieres un atuendo chido? Vale coronas. ¿Que quieres calas únicas para tu personaje? Pues amiguito también vale coronas. El problema realmente no es que esos objetos valgan coronas. Sino las coronas que pueden llegar a costar. Y si yo entiendo que son objetos más exclusivos y que te deberías esforzar un poco más para obtenerlos. En lo personal los trajes que más me gustan son trajes en colaboración con otras franquicias. Trajes como el pollo de Hotline Miami, de Messenger, Gato Roboto o el mismísimo Sonic que hizo su aparición hace relativamente poco. Estos trajes suelen ser de nivel legendario por lo que tener el set completo de uno de estos personajes te costaría unas 10 coronas más o menos. Quizás tú no le encuentres mucho el problema pero según los logros registrados en Steam tan solo el 24% de jugadores han ganado un episodio en Fall Guys. Es decir, tan solo el 24% ha ganado una corona. También hay otro logro el cual consiste en haber ganado al menos 7 episodios y este tan solo lo tienen el 4% de los jugadores. Lo que resumiría que solo el 4% de los jugadores ha ganado 7 coronas. Por lo que del porcentaje que ha ganado 10 episodios ya ni hablemos. Y sí, yo sé que Fall Guys tiene un pase de temporada en donde puedes conseguir coronas. Pero recordemos que fue en el segundo pase de temporada en donde podías conseguir hasta 20 coronas. Y que en el primer pase apenas te daban 3. Pero creo que nos estamos adelantando demasiado. Primero deberíamos hablar de por qué a la gente le cuesta tanto ganar estas coronas. Bueno, ganar en sí no es difícil. Ya que considero que Fall Guys en sí es un juego muy sencillo. El problema es cuando estás sintiendo que estás perdiendo injustamente. Es por ello que voy a hablar de dos casos muy comunes antes de la salida de la segunda temporada. El primero que trataremos es de los hackers. Quizás si eres jugador de consola este primero ni lo hayas notado. Y prácticamente apenas estés enterando que existían hackers en Fall Guys. Y es que los usuarios de Steam sufrimos por mucho tiempo de cheats en este juego. Una de cada 5 partidos como mínimo había un hacker. Si no eran más claro. A veces incluso habiendo finales de hackers en las que el hacker que primero se aburriera ganaba. Yo mismo me encontré con varios hackers en mis partidas. Y créanme cuando les digo que varios de estos me arruinaron finales que prácticamente ya las tenía ganadas. El sistema de reportarlos era muy vago. Y el hecho de no saber que nickname tiene cada jugador en Fall Guys digamos que no ayudaba mucho. Sin mencionar que la única forma de reportarlos era si tenías una grabación del hacker en concreto. Complicando así la labor de reportarlo y haciendo que el hacker se salga con la suya en la mayoría de ocasiones. El segundo caso con el que creo que muchos se sentirán identificados ya sean de consola o de PC. Son los famosos Teams. Y es que en lo personal me gustan todos los niveles de Fall Guys. Creo que son justos y en verdad ponen a prueba tus habilidades. Sin embargo no puedo decir lo mismo de los Teams. Simplemente siento que no está buena una mecánica donde te toca jugar con gente totalmente aleatoria y que de ellos dependa si pasas de fase o no. Se me hace prácticamente el minijuego más injusto por excelencia. Uno en el que no depende tu habilidad sino la suerte que tengas para que te haya tocado un team decente. Y es que al menos en mi caso prácticamente el 40% de partidas en las que no conseguía llegar a la siguiente fase era porque me había tocado una ronda de Teams. Y no contentos con eso si de alguna forma llegaba a superar tal ronda no era más que para que me soltaran otra ronda de Teams a continuación. Es decir en un juego te podían tocar hasta dos modos de Teams. Fall Guys prácticamente tuvo todo el mes de agosto para solucionar estos casos. Pero esperaron hasta el mes de octubre para hacerlo con la salida de la segunda temporada. Es decir dos meses después de la salida del juego. Sin embargo para ese entonces ya se habían ido más de la mitad de sus jugadores. Y es decir que tampoco habían agregado nada de contenido nuevo hasta ese entonces. Lo que nos ofrecían básicamente era atuendos y ya está. Los errores seguirían ahí. Pero bueno a lo que da título este video. ¿Cuál fue el mayor fallo de Fall Guys? Pues el mayor fallo de Fall Guys en mi opinión fue simplemente no tener una beta. Sí, así de sencillo. Y es que piensenlo. Si Fall Guys hubiera tenido una beta ya sea cerrada o abierta. Sus desarrolladores se hubieran dado cuenta que la mecánica de los Teams simplemente no funciona. O hubieran optado por poner el modo solo carreras antes de lanzar el juego. También se hubieran dado cuenta que los jugadores simplemente no ganaban tantas partidas como ellos tenían previsto. Implementando quizás otra manera de ganar estas coronas como pueden ser misiones diarias. O tal vez otra manera que se me ocurre para que estas coronas se ganen es que haya 3 ganadores en sí. Por ejemplo en la carrera final donde tienes que agarrar la corona de la cima. El primer lugar que sea del que obviamente agarra la corona. Pero los otros 2 lugares pueden ser de los que estuvieron más cerca de agarrarla. O una final en la que se premia a los que tuvieron por más tiempo la cola. La forma de premiar a estos jugadores sería el primero con una corona de oro. La cual equivaldría a unas 3 coronas. El segundo con una corona de plata valiendo estas 2 coronas. Y el último puesto siendo el de bronce. Valiendo tan solo 1 corona. Así habría más maneras de ganar coronas y la tienda podría mantener ese precio exagerado de 10 coronas por ser completo. Sin embargo lo hecho hecho está. Y la realidad es que Fall Guys está muriendo. Esperemos que no baje de esos 20.000 jugadores que tiene actualmente. Ya que para ser un multiplayer tampoco es una cifra que esté tan mal. Lo que sí es seguro es que Fall Guys desaprovechó muchas oportunidades que se le dieron. Y quizás nunca vuelva a ser lo que alguna vez fue. Y bueno amigos eso fue todo por el día de hoy. Les recuerdo que pueden suscribirse para más contenido de este estilo. Y también quiero decirles que estoy transmitiendo a diario en Twitch. En donde generalmente paso jugando. Pero también suelo reaccionar y hablar con ustedes. Me pueden encontrar en twitch.tv barra dofusgays. O directamente a la plataforma como dofusgames. Y díganme. ¿Ustedes qué hubieran hecho para que Fall Guys no perdiera tantos jugadores? ¿T便es que hubieran hecho para Marly командiría nuestra cuerda? No perdiera tantos jugadores. ¿Ustedes te públicos dispone todos los sitios? ¿Ustedes qué hubieran hecho para que Fall Guys no perdiera tantos jugadores? ¿Ustedes nos han atreguilló? ¿Es un proyecto que también no perdiera tantos jugadores? ¿Cómo no perdiera